Hola hola que tal mis amigos hoy hablaremos de las monedas más buscadas por los coleccionistas en Estados Unidos se trata del doblón del año 1787 esta fue la primer moneda acuñada en oro en Estados Unidos con las iniciales en el pecho del águila A, B mientras que las otras monedas tienen esas mismas iniciales en una ala debido a su extraña rareza solo se conocen 7 monedas originales si tienes una de estas monedas tienes una fortuna en tus manos pero no olvides consultar a un experto y saber si tu moneda es original si te fue útil esta información suscríbete a mi canal es totalmente gratis y activa la campanita de notificaciones gracias y activa la campanita de notificaciones